¡Ey! ¡Muy buenas a todos chicos! Bienvenidos un día más al canal, mi nombre es Minimoo y hoy estamos en un nuevo vídeo de Calout, de Costa Calout y en el día de hoy estamos aquí con, bueno, con nuestro barquito en el cual pues seguramente, mira ahí llega un helicóptero seguramente patrullemos un poquito por los canales esperando a que salga algún servicio y muchos de vosotros me comentasteis si yo podía parar algunas barcas si, yo puedo parar algunas barcas y preguntarle que tal todo, que lo haremos más adelante, así que... perdonad, que me muero así que vamos a ver que servicio nos sale ahora vale, pues... venimos hacia aquí vale, ataca... ah, vale, entonces... ah, vale, porque este no es, vale, un momento que voy a buscar otro barco y ahora venimos vale, pues ahora sí que sí venimos hacia aquí uy, va, uy, va, uy, va y... a ver vale, nos... uy, lo siento vale y ahora lo tenemos que llevar pues lo vamos a llevar, no hacia la costa, pero... lo vamos a acercar... sí, lo vamos a acercar a la costa venga, veas tú cómo van a disfrutar estos espera, espera, vamos a ir lentos porque creo... creo que tienen que ir pero estos qué hacían por aquí madre mía, esta gente lo que no entiendo por qué el mar está tan movido potencia potencia me encanta, de verdad potencia vale, bueno, básicamente nos dice que lo llevemos hacia el puerto y ahora aquí, que aquí no hay olas pues ahora aquí se irá mejor mira, 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 es que viene rápido, eh y nada toma vale, pues ya estaría ahora uy, va, espérate vamos a desatarlos ala, chicos, que vaya bien nosotros vamos a aparcar esto aquí bueno, es que no sé si se llama aparcar o atracar bueno, no lo sé dejamos esto aquí y ya está perfecto a ver cuál es el siguiente... vale, chicos pues parece ser que tenemos una ballena parada o sea, esto ya es surrealista vale, tenemos una ballena parada así que vamos a ir con el coche y a ver qué nos encontramos vale, pues vamos a salir de aquí a ver si esto se nos abre perfecto qué fuerte, ¿no? es en plan, wow, pues si va los guardacostas es por algo vale, pues nada, parece ser para... si os habéis saltado un trocito del vídeo parece ser que se han encontrado una ballena parada en... eh, lo diré pues por aquí así que tenemos que... buah, qué lagazo me ha pegado pues tenemos que ir a que nos la quiten bueno, a que nos la quiten no, vamos a ver qué es lo que nos encontramos bueno, es que por dentro está súper chula la de esto gracias vale, pues nada estamos a unos 700 metros oye, pues me gusta, ¿eh? ¿qué hace este? vale, veo que hay un camión militar no, nada que no se pone la sirena que yo quiero ¡Dios! ¡Dios! estoy flipando vale, vale, vale lo siento, ¿eh? eh, veréis un corte ahora a ver eh, hemos empezado la llamada hace 30 minutos hemos comprobado que biológicamente está fuera de peligro no tiene... vale, necesitamos tu ayuda eh, para... necesito que nos hagas un favor los chicos de Zancudo han traído un gran camión sí, ahí está y de... y tus amigos del puerto han enviado un... para cargar un cargo de esos dice, hay... eh... unas opciones dice... dice, bueno los de mantenimiento creemos que es... eh... dice, ah de cargarle con dinamita de la construcción y que explote y recoge las piezas básicamente o la otra opción es mejor vale, o sea ahora nosotros podemos elegir ¿qué queremos hacer? ¿esto? no, pero esto no esto es llevarlo al mar eh... nada, lo vamos a cargar, ¿no? o sea, no lo quiero explotar chicos, dejadme inscrito vosotros ¿qué habríais hecho? yo, seguramente uy, perdón es que mirar esto ¿sabes? ara, fotico eh... yo creo que será este quiero quiero comprobar a ver si podemos llevar esto vale vamos a aumentar esto es que claro ahí apretamos a la H perfecto ah, subimos bueno, a ver esto es un poquito así, así y nos lo llevamos al camión aquel militar que hay allí o sea esto tiene que ser vamos o sea una pasada verlo en directo vale cuidado chicos que vengo con una ballena uy, vos lo siento genial pues ya estaría ahora, ¿esto qué? yo esto me lo llevo, eh o sea, esto lo dejo aquí y ahora esto se lo llevan ¡qué fuerte! pero se lo llevan con el... ¡se lo llevan! vale, chicos esto no tiene nada que ver con el episodio pero quiero saber hombre, es que si esto es verdad hay que escoltar a esto, ¿no? seguramente yo creo que en algún momento desaparecerá que fuerte me parece esto de verdad vale, pues nada chicos el episodio lo vamos a dejar por aquí espero que os haya gustado y creo que ya ha desaparecido la ballena ¿puede ser? no, no ha desaparecido la ballena es que mirar o sea, es que alucino pero bueno espero que os haya gustado y nos veremos en el siguiente con más y mejor así que un saludo hasta el siguiente vídeo ¡adiós!